Me ha parecido más importante y más brillante de todos, que es el juez Francisco Serrano. Lo primero que ha dicho este señor, bueno, primero es histórico, porque son ellos la fuerza política que ha facilitado el cambio, porque sin ellos no hubiera habido cambio ni nada que se le parezca, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, este señor ha hecho una serie de declaraciones que me parecen verdaderamente brillantes. Primero, habla de que ellos son efectivamente de extremo, de extremo sentido común, y es que es así, no son la extrema derecha, son de extremo sentido común. Por otra parte, y en contra de lo que dice aquí mi compañero, estos señores han mantenido su ideología por encima de todo. Si alguien se molesta en analizar los puntos que han pactado, verán que eran exactamente los mismos que había pedido Vox, con un cambio en, digamos, en la redacción. Pero bien, a lo que voy. Primero, me ha hecho mucha gracia, porque es la realidad, una de las afirmaciones del juez Serrano, diciendo de Susana Díez, que es una inepta, que no hay por dónde cogerla a esta señora, y además está demostrando que es que, vamos, que no tiene ni la menor cabeza, algunos periódicos la llaman aparatich. Aparatich son, para aquellos que no lo sepan, los líderes políticos en los partidos comunistas. Bueno, esta señora tiene aparatich, los aparatiches de los partidos comunistas, eran gente competente de primer nivel, y estás bien documentada. Y eso es lo que le ha dicho el juez Serrano con mucha gracia, que le ha dicho, mire usted, doña Susana, y dice, cuando yo estaba defendiendo a mujeres maltratadas, usted estaba suspendiendo asignaturas en derecho. Y eso es lo que le ha dicho.